Buenas mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, English and Spanish and Spanish and English. Jorn Mález va a cantar ahora peregrino, ok? It's like a traveler, an adventurer, a person who has no roots, una persona sin raíces. It could also be a religious traveler. También puede ser una persona, un viajante religioso. Un peregrino también viene a hacer peregrinaje. Vamos a ver de qué se trata. Let's see which one is he talking about. Uh, recolectando Benjamines. Benjamines. One hundred. With a microphone. Con un micrófono, no con una cuarenta. No estoy asaltando a nadie ni vendiendo drogas. Me veo bien Diablos que flow, ando derramando, llega y siente los shorties. Recolectando parte de Benjamines con un micrófono y no con una 40. Construyendo mi story. Construyendo mi story. Durmiendo poco, trabajando mucho, como un desquiseauti, buscando la glory. Me veo bien Diablos que flow, ando derramando, llega y siente los shorties. Recolectando parte de Benjamines con un micrófono y no con una 40. Construyendo mi story. Como dije, lo que dije, un viajante, una persona que no tiene raíces, un viajante, alguien que no pone ninguna raíz, no está atado a nada ni a nadie, no está atado a nada ni a nadie. Si ponte mi fe de tres estrés, la mente más fuerte de lo que tú crees, si no lo intentaba nunca lo sabré, al menos si feliz, coño, lo logré. Yeah, tienes razón, ey, sí, sí, si no lo intentaba, pues es que ibas a ver si lo va a lograr o no. Y todavía no es millonario, todavía no veo el dinero, el dinero, el dinero. I still don't see the millions, but I'm working in what I want, estoy trabajando en lo que me gusta, estoy construyendo mi destino, las cosas que a mí me gusta hacer, y mente fuerte, strong mind. Normal es el ciclo de la vida, disfruta el presente, ama lo que has vivido, y sea agradecido. Bars, 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 no es religioso, pero es espiritual. Siempre está agradecido. Cuando las cosas te vayan mal, pausa. Y piensa las cosas que tienes buenas para que tu espíritu, tu mente se tranquilice y comience a enfocarse en eso. Always, make a pause. When you're going down, when you're feeling like nothing is worth it, pause. Count the things that you have going on for you. Be grateful for those. That will get your mind in gear. Eso va a poner a tu mente a que comience a funcionar. Cuenta las cosas que tú tienes, porque todos tenemos algo, todos, todos tenemos algo. Cuenta eso que tú tienes y agradece. O sea, eso te va a renovar la mente, la inspiración hasta continuar la batalla. Estoy convencido. No me he ido mal, mal no me ha ido. Bendiciones pa' lo que ya se han ido. Hago arte pa' que quede pa' siempre, aunque cuando me muera caeré en el olvido. Pero normal es el ciclo de la vida, disfruta el presente, ama lo que has vivido. Ya, ama tu fe, ama tu fe, tu fe, love your fate, ama tu destino, love your destiny. Eso, ¿quién fue que lo dijo? Marcó Aurelius, pero eso es de los estoicos, eso es una de las mantras que tienen, que tienes que aceptar todas las cosas que te vienen y hasta quererlas. Lo que te viene a ti en tu camino es amarlo, es decir, así es como tienen que ir las cosas. Para que te tranquilice tu mentecita, diciendo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Porque eso es lo primero que uno va. That's the first thing you go to. What has happened to me? O ese no, esa cosa. Pero, mientras estemos vivo, cualquier cosa no puede pasar. Y como dice él, la muerte llega, eso hay que vivir el presente. Imagínate, él está haciendo canciones, y él está diciendo, mis canciones van a durar, pero yo quedaré en el olvido. My songs were last, but I will be forgotten. Pero, como dice, ahí que se gana la eternidad, cuando las coplas llegan al pueblo. Porque cuando se pierde el nombre del autor, en el pueblo se quedan las coplas. Procura tú ese Antonio Manchado. Antonio Manchado, I'm trying to quote, estoy ahí haciendo un poquito de referencia. No, citándolo un poquito de lo que me acuerdo que decía. Pero es básicamente eso, ¿me entiendes? Lucha por lo que a ti te gusta, usa tu camino, y si tus canciones llegan al pueblo, pues ahí con eso ganaste la eternidad. Porque se van a acordar de tus líricas, aunque no se acuerden del autor. Vengan al olvido, pero normal es el ciclo de la vida. Disfruta el presente, amar lo que has vivido, wow. Y sea agradecido, Yoma, Yomarles, Haida, Haidaway, Gravis. Construyendo mi story, durmiendo poco, trabajando mucho Como un desquiciado y buscando la gloria Me veo bien, diablos que flow, ando derramando Llega y siente los shorties Recolectando a par de Benjamines con un micrófono y no con una 40 Construyendo mi story, construyendo mi story Durmiendo poco, trabajando mucho como un desquiciado y buscando la gloria Me veo bien, diablos que flow, ando derramando Llega y siente los shorties Recolectando parte de Benjamines con un micrófono y no con una 40 Construyendo mi story Suscríbete y deja un comentario